Hoy es 4 de noviembre, hoy 4 de noviembre, nos acaban de traer este perro que estaba donde? En 33, entre Brum y Piedra, en Pando, con un gran corte, pero ya se ve que hace mucho porque el tejido está engrosado, ya le pusimos pura bichera, eso no se va a poder suturar antes de que sea un raspaje, así que bueno, antibiótico y todo, es insociable, es un cruce a pitbull y es malo. Está en Animal Health, teléfono 2292-0988, celular 094-676-181. Por favor, no estamos dando en adopción, necesitamos buscar hogares urgentes para los que ya están bien, ayúdennos de todas formas y maneras porque esto se fue de las manos. Muchísimas gracias.